4x4, 5 entradas Ya Que chupo que partí ¿Ya está aquí? ¿Qué hace espectro? ¿Qué hace aquí si el tip ya había muerto? Que buena rima, tengo que reconocerlo hermano Soy Soy fan del espectro hermano Un honor animando a una batalla De red también hermano Así que a cumplir sueños Insign Insign in the brain Insign in the brain Dale esa chet Dale a los platos, vinilos, compañías Bueno, bueno, super trastado Eh, 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 eh Hola cabrón Si me van a hacer la cuenta 3, 2, 1 Porque mi compañero parte Pero ahora se distrae No sabe como tambalea el piso y se cae Hermano, tú la vergüenza ajena Incluso tenías tanta que la quisiste borrar de la rae Ay, pero porque siempre empezáis al 100 Pero después baja tu fluidez Hay algo que tienes que entender Que tú no eres espectro El que yey, el caballo inglés El caballo inglés No sé ni qué lo hace Porque este viene en el rap Teniendo los compases Teniendo los compases de gano Incluso acá No alfa lo veo Sino que en la carrera Círculos de galopeo Círculos de galopeo Pero que sea pelo Así como un guaso Que sea los chilenos Dale tenis que ponerle bueno Pesea adrenalina Si no sal de mi terreno Si no sal de mi terreno Vienes a convencer el hielo Rapper que no puede proceder Ni siquiera a ser bueno Que yo te cojo con el rap Y te tiro todo el queroseno No sabes ni siquiera Como en batallas ser pleno Se la celebro cuando no pongáis relleno Así que por favor Que ya tenés algo pleno Ya te dije Vos ahí en el suelo Yo con las pie en la tierra Pero la mente en un vuelo La mente en un vuelo Mira para arriba Claro que está la nube Soy pegazo No me puede contener los cielos Hermano Te la doy Claro en la segunda No tiene ni versatilidad Para todo el pumba Ay pero en qué quedaste pillo Estáis mirando para arriba Con el grado que te deje Ciego ya mi brillo Si me trabo es pa' quedar a mano Porque no estáis rapeando bien No aún nos calibramos No aún nos calibramos Mira como pongo todo flow Que te la veo que te llamas Solo la falta de atención Mira como ya viene el rap Entregando todo el maquinón Ya la gané hermano Te he jurado dos a dos Dos a dos Pero que te pasó Primer dos por dos Bueno Segundo por dos De nuevo la acabó De nuevo decepcionó Hace algo bueno Retírate por favor Tiempo bro Tiempo 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 Oh La decisión del jurado A la cuesta de Tres Dos Uno Pasa Un aplauso ực Hombre Otra Tiempo 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 Gracias.